La problemática sociopolítica en Nicaragua siempre se aborda desde algunos personajes a quienes se les señalan como culpables de todo lo que pasa en el país. Sin embargo, abordar el tema desde un sistema que engloba a toda Nicaragua y afecta a lo largo de los años es un debate que pocas veces se dan y hoy en día traemos eso con el Movimiento de Unidad Democrática en esta charla con criterios en la que te invitamos a que te quedes viendo, que puedas compartir este video y que también puedas enviárselo a más personas que estén pendientes de la situación de Nicaragua. Esto es un análisis desde el pensamiento crítico y los planes del Movimiento de Unidad Democrática y lo traemos acá a criterios para que también ustedes puedan generar sus propias ideas y conclusiones al respecto. Quédense con nosotros. Muy bien. Bueno, Jimmy, gracias por su entrevista. Después de que los nicaragüenses tuvimos que salir forzados al exilio, a partir de que la dictadura reprimió con sangre y fuego a la población y barrió todos los tranques, bueno, lo que quedó fue que tuvimos que salir al exilio comprendiendo que no era la batalla final, comprendiendo que no era ahí el momento del desenlace final y que había que salvar la vida, había que salvar la libertad de acción para reorganizarse y replantear la lucha para alcanzar la meta de salir de esta criminal dictadura. Y bueno, después de grandes discusiones, acaloradas discusiones, que se dieron en distintos lugares, entre ellos el icónico lugar del Mall San Pedro y aquí de San José, llegamos a la conclusión de que no era crear un partido político, porque como el nombre lo dice, un partido parte más a la sociedad. Y además los partidos políticos han sido precisamente no el responsable directo, pero sí corresponsable de la situación que está viviendo Nicaragua. Y por lo tanto han caído en un gran descrédito frente a la población. Lo que llegamos a la conclusión es que se necesitaba hacer un movimiento comprendiendo la palabra movimiento como el conjunto de actividades en distintos campos, en educación, en finanzas, en organización, en propaganda, en distintos sectores, en juventud, campesinos, en mujer, a nivel nacional de la organización. Es decir, un conjunto de actividades con una sola meta, el derrocamiento de la dictadura. Y entonces así surge la idea de crear el movimiento, el mutuo. ¿Por qué le pusimos de unidad? Porque consideramos que la unidad es la condición indispensable para alcanzar la victoria. Porque comprendemos que la victoria solo puede ser de todos o no va a ser de ninguno. Porque comprendemos que es uniendo voluntades y acciones que podemos derrocar a la dictadura. Porque comprendemos que hay un enemigo común. Y al final le pusimos democrática porque eso va acorde con la meta que nos hemos propuesto. El mutuo no es ideológico, no tiene ninguna ideología, no se identifica con ningún ismo, sino que es sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que el mutuo lo que pretende es salir de la dictadura y crear, construir una verdadera democracia para todos los partidos, para todas las fuerzas políticas. De tal manera que nosotros creemos que el resto de los políticos deberían de ver en el mutuo la garantía de este proceso de cambio democrático. Vamos, claro. Básicamente esto viene siendo como una mesa sectorial casi, podemos decir. Porque si comenzaron a reunir a personas de diferentes sectores, estás escuchando muchas inquietudes incluso. Porque las inquietudes de Nicaragua son muy grandes. Pero ya reunir a los grupos yo creo que es como una mesa de trabajo bastante amplia. Y sería bueno ver qué más ha surgido de ese trabajo, ¿verdad? Con los distintos sectores. Jairo. Bueno, otra cosa es que prácticamente nosotros dentro del mutuo tenemos contemplado todas esas posibilidades de hacer un cambio por completo. Porque lo único que se habla en Nicaragua en todas las clases, la mayoría es que ni con la planta se queda. Pero da tristeza como le lavan el cerebro a las estructuras de la primaria para irles creando esa formación que no debería de ser así. Y lo vemos en los discursos prácticamente que hace el régimen. Todo es historia y todo es historia y todo es historia y todo es historia. Pero no hay nada creativo, no hay nada nuevo. Y entonces lo que hace que nosotros sigamos pensando de que no hay ningún otro futuro de esa manera. No podemos salir adelante pensando estancada, de manera estancada en lo que ha sido Nicaragua. Para la que no solamente ha sido mucho tiempo, ya casi 40 años, de un tipo de situación insimilar. Entonces no podemos contemplar ni pensar que vamos a seguir adelante recibiendo o haciendo lo mismo que se está haciendo. Está demasiado desplazado el currículum prácticamente de cualquier profesor. O sea, está por debajo de cualquier índice de cualquier país. Entonces nosotros tenemos contemplado hacer cambios en la estructura por completo. Tanto desde el Ministerio de Educación, dentro de los poderes estatales también. Porque hay que hacer cambios de leyes prácticamente. Y retomar aquellas que sí puedan servir para fortalecer a los nicaragüenses para ese tipo de servicios. Porque recordemos que lo que nosotros vivimos hoy en día, en nuestros familiares, en nuestros hijos, van a haber otras cosas. Ni siquiera. Y la pobreza que está recibiendo el Nicaragua cae en peso. También de la educación porque no hay capacidad para enfrentarse a un mundo más activo, ¿no? Como se está viviendo hoy en día. Muchas gracias, Jimmy, por la invitación. Y decirte que la juventud de Unión Democrática está trabajando. Y si bien es cierto, la juventud es esa acción de energía que hay en Nicaragua y en todos los países para iniciar un proceso que puede servir para bien o puede servir para mal. Pero al final es un proceso que la juventud tiene esa energía para ejecutarla. Pero ¿qué es lo que ha pasado durante el transcurso? Ya decía, del 2018 miramos una acción muy significativa de los jóvenes, muy activo. Pero lo que pasó es que esta energía no se supo utilizar, digamos, desde la experiencia. La juventud salió decidida por optando a un cambio. Pero tristemente hubo una experiencia que mal usó la energía de los jóvenes. Y nosotros en el MUT, alrededor del liderazgo del doctor Danilo, estamos utilizando la energía de la juventud, pero con experiencia. Ya decía el doctor, la experiencia son los adultos y los jóvenes que estamos organizados en el MUT somos como un dúo perfecto para lograr democratizar Nicaragua, para lograr un cambio necesario en nuestro país. Entonces en el MUT es la opción a los jóvenes para organizarnos y transitar en un caos, en un caudal, en un caudal que ha preparado el MUT, que es un dato escrito como la solución a la crisis. En ese proceso que la juventud de entre al MUT para que vea que la experiencia le está ayudando a fortalecer el conocimiento y el liderazgo y el espacio de participación. Es decir, nosotros podemos tener, nosotros tenemos como jóvenes la habilidad, tenemos la energía, pero muchas veces no tenemos la experiencia. Y en el MUT está la experiencia y en el MUT está también esa energía. Por eso es que miramos gente con experiencia y miramos jóvenes aquí. Entonces para los jóvenes el MUT es el espacio donde partimos de la experiencia para impulsar las nuevas ideas que es democratizar Nicaragua. ¿Cómo sentís el trabajo que está haciendo el movimiento de unidad democrática con el relevo generacional? Ya que hemos visto que hay muchos jóvenes que son protagonistas de sus grupos, ¿verdad? Y salen en entrevistas, salen en foros. Sin embargo, siempre vemos que son las mismas personas adultas liderando los espacios. ¿Cómo sentís vos que se da esta oportunidad del relevo generacional? ¿Se practica en el movimiento de unidad democrática? No, es que en el MUT nosotros, los jóvenes tenemos voz y votos, como decimos. No es como en otras organizaciones que a los jóvenes no se les permite el derecho a opinar y el derecho a participar en las tomas de decisiones. Dentro del MUT, por eso hay un representante que en este caso mi persona, en la directiva del movimiento, está al igual que los demás, digamos, gremios dentro del MUT, están organizados, tienen todas sus secretarías. Y al igual que la Secretaría de Educación, al igual que la Secretaría de los Campesinos de otros gremios organizados, nosotros tenemos derecho a voz y voto. Es decir, nosotros igualmente todos tenemos la participación de tomas de decisiones dentro del MUT. Nosotros no tenemos ningún problema dentro del MUT. Los jóvenes tenemos una participación muy amplia, al igual que los demás integrantes. Ok, eso es muy importante y yo quería resaltarlo porque hay muchas organizaciones utilizando a los jóvenes como escaleras, y hay que decirlo. Entonces, que una organización como el Movimiento de Unidad Democrática esté ya, que rompa con eso, ¿verdad? Es muy importante. Y ojalá que podamos sembrar esa semilla en las demás agrupaciones y poder ver que se está dando paso a ese relevo generacional, que no solo se debe practicar aquí, o sea, eso es algo que de alguna manera también antes de 2018 se hablaba para muchos cargos, ¿verdad? Y ocupaciones a nivel del Estado, incluso de empresas, debe ser una cultura darle lugar a las personas jóvenes, inteligentes, que tienen capacidades, ¿verdad? Y ahora quiero entrar yo en materia para que vayamos un poco más al tema por acá. Yo he, de alguna manera, ido captando un poquito de lo que me han dicho. Y, de alguna forma, si ustedes como movimiento se han mantenido conversando, se han mantenido tomando en cuenta todas estas opiniones que ustedes tienen, los análisis, ¿verdad?, que hacen sobre todo, porque me parece que el Movimiento de Unidad Democrática es como una organización que está haciendo mucho análisis, sino incluso, como que no actuar desde el impulso. Y yo creo que hay diferentes características de los grupos en la lucha. Cada uno son importantes, cada uno suma, ¿verdad? Pero yo siento que hay agrupaciones que, de alguna forma, deben de sembrar un poco más cuando son organizaciones como las de ustedes, que están, de alguna forma, invitando a pensar, analizar y a construir criterios como lo es la línea de nuestro medio, porque nos hemos quedado mucho con las agendas mediáticas, quizás, y a veces, desde esos sentimientos, yo veo que nace mucha división, porque hay desinformaciones, un grupo un día dice algo, otro grupo dice otra cosa. Yo, por ejemplo, hablaba hace poco con la última entrevista que hice a doña Yadira Córdoba, madre del niño asesinado, Orlandito Córdoba. Ella me dice que no se siente que las organizaciones incluso tomen muy en cuenta la demanda de las madres y padres de abril, que es justicia. O sea, por lo general, cuando llegan, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Cuando llegan a Estados Unidos las organizaciones, que es donde más se busca respaldo, hemos visto que se habla de diálogos, elecciones, y se habla de buscar salidas de alguna manera negociadas, ¿verdad? Con la dictadura. Pero, ¿cómo ven ustedes como organización esas salidas? ¿Qué ustedes han pensado que debería de ser un camino diferente a todos estos panoramas que se han marcado? Bueno, yo creo que en eso el movimiento de Unidad Democrática tiene el mérito de haber identificado un camino, que dijéramos, consensuado, discutido, diseñado, que nosotros lo denominamos ruta para alcanzar la paz con justicia. Y si te fijas, hemos resaltado la palabra justicia, porque consideramos que por estar dando amnistía, perdón y olvido, dándole la vuelta a la página y perdonando y asesinando y perdonando y asesinando, perdonando y robando, perdonando, extorsionando, Entonces, prácticamente estamos atrapados en un círculo vicioso de violencia en nuestra historia. Nosotros consideramos como movimiento que la paz en Nicaragua solo puede alcanzarse si hay justicia para las víctimas. Pero, para que alcancemos la justicia, tenemos que primero salir de la dictadura. Y la salida de la dictadura es a través del derrocamiento de la dictadura. Nosotros no hablamos de derrotar a la dictadura, hablamos de derrocar a la dictadura. ¿Por qué? Porque precisamente, es decir, ¿cómo vamos a encontrar justicia con un sistema judicial que se comportan como paramilitares de la justicia, como francotiradores de la justicia? Tenemos ahorita el caso que acaban de condenar a un sacerdote a 10 años, hoy casualmente creo que condenaron a un sacerdote a 10 años de cárcel y en estos días pasados habían condenado a otro y hay más de 10, 12 sacerdotes, monaguillos, personal de la iglesia, obispos. O sea, con todo lo que se ha vivido en Nicaragua, nosotros creemos que lo primero, el primer punto del programa de lucha del MUD es el derrocamiento de la dictadura. El segundo punto viene a ser el desarme de los paramilitares y su enjuiciamiento. Entonces, yo te lo digo, Jimmy, no sé si vos me podés ilustrar, pero yo no he escuchado a la OEA, no he escuchado a la ONU, no he escuchado a la comunidad internacional, no he escuchado a ningún personaje de la política internacional decir, hablar sobre el desarme de los paramilitares. Hablan de elecciones, hablan de diálogo, hablan de ir a convivir con el asesino, pero no se acuerdan de decir, hay que quitarle las armas a los asesinos del pueblo. Y para nosotros ese es un punto que no es negociable. Sencillamente, ¿por qué? Porque primero, salir de la dictadura. Segundo, tenemos que perseguir, tenemos que desarmar y tenemos que llevar a los tribunales, a los paramilitares, a quienes a mansalva de manera cobarde le arrebataron la vida a los hijos del pueblo. Y hacer justicia, no estamos diciendo venganza, no estamos diciendo tomar la justicia por su mano, estamos diciendo llevarlo a los tribunales de justicia que por supuesto tienen que ser tribunales de justicia distintos. Por eso también dentro del programa del MUT está, ¿verdad? La anulación de todo ese poder judicial y la conformación de un nuevo poder judicial. Nosotros dentro del punto del programa decimos anulación de todos los nombramientos de los funcionarios públicos principales. Y en eso nos referimos a todos los poderes del Estado. Porque el Estado de Nicaragua es un Estado fallido. Cuando decimos fallido, significa que no garantiza la seguridad de la ciudadanía. Porque la finalidad y el bien, el objetivo de la creación del Estado es el bien común, la paz y la tranquilidad pública para el normal funcionamiento del aparato productivo y para que la gente sea feliz. Ninguno de esos objetivos los alcanza el Estado de Nicaragua. No solo no garantiza la seguridad de la ciudadanía, sino que él mismo se ha convertido en el persecutor, en el asesino, en el violador de los derechos humanos, que es el soberano que es el pueblo de Nicaragua. Entonces, el MUT sí prioriza la justicia y para nosotros no hay paz sin justicia. Me gusta de alguna manera lo que escucho. Porque en el estudio que nosotros hacemos, las teorías políticas incluso, siempre hemos visto o hemos reconocido que de alguna manera cada vez que nosotros señalamos o le ponemos un nombre a lo que está pasando en Nicaragua, como Daniel Ortega o Rosario Murillo, de alguna forma estamos personificando a esa dictadura y estamos volviendo personas que a veces hasta las convierten en víctimas. Porque hay seguidores que los convierten en víctimas. Pero lo que me gusta de lo que escucho de ustedes es que ustedes reconocen que es un sistema y que realmente tienen que pagar los culpables, como Ortega, Murillo y los paramilitares, pero es el sistema como tal el que no le está brindando a Nicaragua una realidad para poder llegar a una justicia. Y aquí es importante porque si derrocas a Ortega y no cambias el sistema, posiblemente vas a tener un orteguismo sin Ortega. Si derrocas a Ortega y no pensás en que es el sistema el que te falló, que es un sistema que tiene que cambiar en todos los aspectos, posiblemente vas a cambiar una cosa por aquí, pero no estás cambiando el problema en todo sentido. Jairo, adelante. Hay que tener en cuenta que en este momento lo que se vive en Nicaragua es la palabra miedo en general. Miedo a este mismo sistema que nos está llevando a los fracasos. sin miedo a que vos te puedas levantar porque prácticamente son de ofrecer. No podemos dejar a un lado que son cantidades de personas que han perdido la vida. Muchísimas personas reclaman justicia. Lo que nosotros proponemos no es guerra. Simplemente es, como dice el doctor, nosotros lo que pretendemos es que logremos cambiar ese sistema que está haciendo tanto daño, que sigue siendo daño. Y que si se queda ahí donde está, aunque mucho miedo, o sea, el miedo hace que la persona se paralice. Porque eso es lo que sucede, ¿verdad? La persona, la policía ahorita está haciendo desastre por todos lados y se están aprovechando fuertemente de su posición para someter a cualquier persona. Llámese joven, niño o anciano. Ahí no hay respeto por nadie. Si no lo hay por una iglesia, mucho peor, por una persona de la misma familia, podríamos decir. Lastimosamente, allá vivimos una situación de que aunque sea familiar, si estás en contra del gobierno, no hay nada que hacer. Agregas todo de tu posición y todo lo que sea y con suerte lograr vivir. Muchas cosas están sucediendo a favor de nosotros en este momento, ¿verdad? De todos. Entonces, dentro de mí, nosotros lo que proponemos es una unidad en general, sin pensar en que lo que están haciendo los demás, lo que tratamos es de unir las fuerzas en todo el grupo. Ya en ese democrático, lo que sea, en cualquier grupo, lo importante es unir nuestras fuerzas para hacer un solo vínculo, que es derrotar a la dictadura. No importa, de cualquier manera, ¿verdad? Pero sí, estamos conscientes de que un diálogo, a través de un diálogo, lo que se hace solamente es alargar el tiempo, ¿verdad? Y se cae en desgaste, ¿verdad? Y en la falta de confianza de la historia. O sea, prácticamente no hay oportunidad de la vida por ese medio. Únicamente, ahora nosotros hacemos foros, nosotros no es únicamente en el examen, pero foros cerrados y abiertos para que las personas puedan darse cuenta cuál es el propósito de esta unidad. De esa manera es que nosotros ayudamos a las personas, nos orientamos para que puedan llegar a un consenso. Eso es lo que tratamos, hacer un consenso nacional para poder hacer la empresa. Pero no creemos que en este momento el diálogo sea lo correcto porque no hay puntos a favor, ni siquiera uno, en este momento como para hacer un diálogo. ¿Y una, siempre se maneja de alguna forma un discurso de muchas agrupaciones que yo siento que de alguna forma tratan de manipular la realidad de Nicaragua porque hablan mucho de volver a la Nicaragua de antes, de volver a hacer república? a mí me preocupa mucho en esos términos porque yo al menos tengo 36 años, ¿verdad? apenas los acabo de cumplir ayer, pero yo siento que una de las cosas por las cuales no me pareció y siempre contradije las ideologías políticas en mi familia es porque creí que defendían sistemas de los cuales yo nunca admiré democracia. Entonces, a mí me gustaría saber, Gallo Quintanilla, como joven, ¿cómo percibís vos en Nicaragua en algún momento vivimos democracia o sentiste democracia o crees que hay un camino por delante para poder construir esa democracia? ¿Cómo ves vos? ¿Cómo has percibido vos desde los análisis que hacen ustedes en el mundo? Jimmy, si algo nosotros hemos hecho hincapié es que tenemos casi 200 años en Nicaragua de no vivir en paz. Durante estos 200 años Nicaragua ha vivido prácticamente en guerra porque como vos decís, los sistemas han sido un fracaso, pues, si solamente a nosotros nos han echado y nos han obligado a matarnos entre hermanos nicaragüenses por esa mala esa mala forma de llevar las administraciones pero indudablemente y yo quiero destacar y esto lo digo personalmente es indudable de que nosotros tuvimos un transcurso de paz y democracia y lo cito como ejemplo los 35 años de gobiernos conservadores bueno aquí aquí no hubo ningún otro gobierno hubo corrupción en estos gobiernos no hubo dictadura yo pongo como ejemplo estos 30 años de una una democracia ejemplar pero después esto fue un fracaso hasta el día de hoy pues yo quisiera agregar algo aquí agreguelo mi estimado con mucho gusto pase adelante si nosotros este bueno yo acabo de escribir un libro que se llama abrir la segunda república que es que la segunda república que se espera y digo la segunda república porque tenemos que ser también objetivos con nuestra historia nacional con nuestra historia patria una cosa es que no hayamos tenido democracia y que no hayamos tenido paz durante los 200 años y otra muy distinta es que no se haya hecho el proyecto de crear una república en 1838 cuando Nicaragua se separa de la Federación Centroamericana se crea la república independiente y soberana de Nicaragua y a esa es la que nosotros le llamamos la primera república que quedó despedazada que quedó deshilachada allá nomás en 1854 cuando se inició la guerra nacional entre liberales y conservadores bueno esa es otra cosa pero que se fundó una república en 1838 eso es innegable e indiscutible entonces como quedó despedazada y no sabemos cuándo fue si fue en la guerra nacional si fue en el intento de la revolución de Zelaya o si fue cuando Zelaya quiso hacerse dictador después de 17 años o que esa esa república desapareció con los 50 años de la dictadura sumocista ya eso es otro análisis lo que nosotros decimos es que tenemos que reconstruir refundar no reconstruir refundar el estado de Nicaragua y entonces esta vendría a ser la segunda república la república que esperan los nicaragüenses la república por la cual salieron a las calles los jóvenes de abril y yo coincido contigo mi estimado Jimmy y coincido con con Gallo Quintanilla en el sentido de que también en mi existencia yo no he conocido una verdadera separación de poderes un verdadero pluralismo político yo voté en el tiempo de Somoza imagínate yo tenía 18 años cuando Somoza se fue y yo todavía fui a votar en la última me acuerdo que fui a votar pues en ese momento la oposición eran los conservadores y me acuerdo bien que el guardia estaba a la orilla y me estaba viendo donde estaba votando eso es es decir te digo algo que no lo he leído en los libros Jimmy te digo algo que lo he vivido lo que yo te puedo decir es lo que yo he visto entonces no vi separación de poderes no vi pluralismo político no vi elecciones libres ese problema de los fraudes electorales es un talón de Aquiles esa ha sido la causa de todas las causas de las guerras de Nicaragua solo por ejemplo Emiliano y Chamorro se levantó 18 veces imagínate vos eso casi no lo dice 18 veces se levantó por 18 fraudes electorales entonces igual ¿por qué no fuimos a una guerra en los 80? bueno ahí está la historia que todavía está reciente y no se ha escrito bien pero los norteamericanos el Reagan y todo eso mandaron dos dos personeros de allá del congreso y le dijeron a Ortega ya lleva 5 años sin hacer elecciones gobernando por decreto haga las elecciones y no importa que usted hable mal de nosotros pero dele democracia a su pueblo y Ortega hizo las elecciones amañado aún cuando en esa época estoy hablando de 1984 somos este Ortega tenía quizás el 80% de la población que estaba adormecida y la gente estaba con la euforia de la revolución y lo apoyaba y Ortega no hubiera tenido necesidad de reprimir a los opositores y de garrotearlo como garroteo por ejemplo en Nanda y me va sin embargo ya la maña la traía ya la ese ese mal ya lo traía porque si él hubiera ganado limpiamente en ese momento sin necesidad de apalear a la oposición pero ya venía con las trampas dice vamos a las elecciones y después cuando los opositores se van a las calles los agarraban los perseguían con garrotes con piedras bueno yo conozco un caso en Masaya el propio último día que Arturo Cruz padre el papá este que está preso llegó a Masaya a hacer el último acto de la coordinadora este Ramiro Zacasa creo que era la coordinadora que iba por por la oposición y se concentraron en Monimbó llegaron las turbas lo garrotearon lo apalearon el hombre salió corriendo y se refugió en una casa y a esa casa le pegaron fuego y ahí habían dos ancianos del susto del incendio la señora se murió y de la muerte de la señora el señor le dio parálisis cerebral y después murió de esa casa sacaron a Arturo Cruz padre lo llegó a sacar la policía y se fue inmediatamente se fue al aeropuerto y se fue a Miami a los seis meses teníamos la guerra o sea yo sé cómo se inicia en la guerra todo ha sido por la falta de transparencia por la falta de democracia electoral por la falta de pluralismo por la falta de libertades fundamentales lo que pide el pueblo es libertad las luchas no se inventan Jimmy si el movimiento de unidad democrática está aquí organizado y está sólido y va creciendo es precisamente porque estamos interpretando correctamente las demandas populares el sentir de la población porque estamos interpretando que lo que el pueblo de Nicaragua quiere es un cambio democrático no quiere más remedio quisiera de alguna manera porque los programas los tengo que dejar de una hora entonces quiero que vayamos haciendo las reflexiones de cierre porque así podemos salir en Tica Visión el web para que nos vean los jueves en Tica Visión tenemos que tener entonces los programas de una hora para que nos vean toda esa población de Costa Rica quienes les mandamos saludos muy fraternos en esta segunda temporada que tenemos en criterios y le agradecemos a don Iván Flores siempre por el apoyo a todo ese equipo de producción allá que nos están siempre ayudando ahí quiero de alguna manera los he escuchado la verdad que les he escuchado me gusta mucho la forma en la filosofía que se ha construido el movimiento de unidad democrática porque no es algo muy sentimental y de discursos ya quemados yo creo que es algo que va a poder ir evolucionando incluso en el tiempo porque si es de estudio y es de análisis constante y de tomar las palabras y las inquietudes es algo que va a ir en el tiempo evolucionando también y no sabemos en qué se puede convertir el MUD de aquí en 10, 15, 20 años eso ya lo tomará forma depende de cómo vayan analizando las cosas tenemos muy en claro de que quizás como lo mencionaba el doctor Danilo no es que no haya existido nunca un interés en la sociedad nicaragüense de construir una república o hacer de alguna manera democracia en Nicaragua quizás es que no nos han dejado tanto a las generaciones de antes como a las actuales no las están dejando hacer esa democracia no están dejando construir fácilmente esa república lo más coherente sería un sector empresarial unos sectores de la educación sectores de la juventud sectores de las iglesias los gremios verdad como los periodísticos todas las personas de alguna manera involucradas como ciudadanos nicaragüenses pensando en cómo vamos a transformar y construir ese país en algo verdaderamente que nos convenga a la mayoría porque no siempre se está de acuerdo seguramente más de alguien como en el tiempo cuando se acabó el somocismo se quedó con la espinita de que tenía que seguir el somocismo pero lo que le convenga a la mayoría es la democracia la justicia yo creo que eso ustedes lo tienen bien planteado lo tienen bien de alguna manera ya pensado hacia dónde es que tiene que ir el rumbo qué podemos hacer para esos grupos que existieron antes y no dejaron construir esa democracia y esa república y los grupos que en la actualidad también obedecen a un sistema porque la gente que busca de alguna manera diálogos y entendimientos y pactos con Daniel Ortega no lo está haciendo para con el sandinismo de Daniel Ortega en sí lo está haciendo para ese sistema que es el mismo que estamos hablando y que estamos criticando o sea si se salva Daniel Ortega está salvando todo un sistema y no vamos a poder llegar y alcanzar la justicia como a todos tendría que llegarle qué creen ustedes que deberíamos de hacer o deberían de hacer los nicaragüenses ¿verdad? para poder ir caminando y de alguna manera dejándole claro a esas personas que insisten en salvar ese sistema que ya dejen a los nicaragüenses construirlo porque hay capacidades hay mentalidades hay juventudes hay educación hay abogados aquí tenemos ejemplo solo en este panel de una pequeña mesa ¿verdad? que puede generar ideas incluso pero ¿será que nos deja? la estrategia nuestra es la lucha popular nosotros hemos sido claros en nuestro en nuestro programa de lucha no queremos diálogo y no queremos elecciones con Ortega sencillamente porque él las organiza él las fiscaliza él cuenta los votos él proclama él instala y él se roba todo entonces reconocemos que el problema de Nicaragua no es un problema electoral es un problema estructural es una crisis general y nacional que vive el país por lo tanto lo que aquí corresponde es hacer un esfuerzo conjunto de todos los nicaragüenses y de todas las fuerzas dirigidos al derrocamiento de la dictadura siempre van a existir los malos hijos de la patria siempre van a existir los judas siempre van a existir los traidores siempre van a existir los que van a ir de noche a buscar como entenderse con el verdugo pero el pueblo de Nicaragua ya abrió los ojos y durante todos estos años le ha servido ha sido como una universidad pública en vivo en que la población nicaragüense se está intruyendo lo otro que te quiero decir entonces es que el movimiento de unidad democrática consecuente con eso no te diré que somos los únicos porque no sabemos si hay otros pero si te voy a decir que el MUD es la organización que está entrando en el territorio nacional nosotros tenemos a esta altura presencia casi en todos los departamentos de Nicaragua y cuando te digo casi es porque nos hacen falta dos departamentos que no voy a mencionar para no darle mayores insumos a la dictadura pero ya prácticamente te digo tenemos presencia territorial en todo el país tenemos este año que estamos terminando nos dejaron 11 comisiones centrales de trabajo cuando te digo centrales son comisiones que trabajan en distintos sectores comisión de la juventud comisión de la mujer comisión campesina comisión nacional de organización comisión nacional de defensa que tiene que ver precisamente con resguardar los derechos de la población y con articular la defensa del pueblo porque como lo dijo Gallo Quintanilla y lo dijo también Jairo el pueblo no es que tenga miedo sencillamente es prudente el pueblo lo que tiene es prudencia porque no ha visto todavía una opción de real digamos éxito una opción de poder una opción que diga aquí está el camino y aquí están las herramientas esto es entonces el movimiento de unidad democrática aspira en erigirse precisamente en ese en ese canal de poder acumular todas esas fuerzas todas esas acciones esas voluntades nosotros tenemos un lema que decimos convirtamos en acción los sentimientos los pensamientos y las palabras porque tenemos un grupo de whatsapp que se llama unidad democrática pero nosotros no vivimos en un mundo virtual nosotros tenemos estructuras reales ya y entendemos que no participamos en esas en esas discusiones virtuales cuál es nuestro aporte por ejemplo a la unidad nuestro aporte a la unidad primero es de que las puertas del movimiento están abiertas para todos los nicaragüenses sin distingo de partido al ingresar al movimiento nosotros no le decimos a nadie que se confiese cuál es tu preferencia partidaria cuál es tu ideología eso es un dilate es un error en este momento no se necesitan candidatos electorales lo que se necesitan son patriotas hombres y mujeres dispuestos a sacrificar si es posible su vida en el mayor altar que es el altar de la patria entonces ese es un aporte a la unidad el otro es que nosotros no descalificamos la lucha de los demás no utilizamos adjetivos calificativos no estamos ofendiendo no estamos insultando no estamos desmeritando a los demás ¿sabes por qué Jimmy? porque no sabemos a última hora con quién vamos a tener que aliar para derrotar la dictadura todos somos nicaragüenses lo que estamos es observando porque más allá de las palabras queremos ver acciones entonces nosotros sabemos que va a llegar la hora en que todas las fuerzas políticas van a tener que concluir para el derrocamiento pero en este momento el movimiento de unidad democrática está más más digamos concentrado en desarrollar sus músculos en desarrollar sus estructuras ¿por qué? porque creemos que el movimiento de unidad democrática debe ser la estructura que lidere ese cambio porque nosotros lo que pensamos es hombre aquí que es lo que hay que hacer aquí no es cuestión de votar a Ortega y poner un gobierno para que dure cinco o seis años gobernando por decreto aquí es cuestión de que nosotros tomemos el poder instalemos un gobierno provisional y que en un periodo corto se organizen las elecciones generales nacionales más limpias de la historia y que se le dé tiempo a los partidos para que se reorganicen para que hagan una reingeniería para que todas las nuevas fuerzas y los nuevos actores se organicen aquí van a surgir muchos partidos y todos tienen derecho y que aprendamos a partir de ahí cuando ya se elija el primer gobierno entregue el poder y a partir de ahí se inaugura lo que nosotros denominamos la transición política hacia la democracia ahí estamos claro muy claro con una agenda y para las personas que tengan más interés en saber y conocer sobre las estrategias que está empleando y analizando el MUT pues ahí pueden buscarlos en las redes sociales ellos tienen su página también y por ahí más adelante nos dicen también por dónde pueden si tienen algún correo donde les pueden escribir Jairo adelante con tu reflexión para ir cerrando muchas gracias bueno lo primero es que Nicaragua tiene un gran potencial nosotros somos optimistas en ese caso sabemos de las capacidades que tiene Nicaragüense sabemos las capacidades que existen en nuestro país lastimosamente quien le hace daño y quien no permite ese daño es la dictadura y lastimosamente cada 40 años Nicaragua ha sido un proceso dedicado a la traducción entonces la única manera ¿verdad? hay un planteado lo que es el doctor es hacer un cambio es hacer una nueva Nicaragua en cuanto a leyes en cuanto a política en cuanto a beneficios que puedan traer inversiones porque si hay capacidad hay terrenos hay muchísima gente deseosa de trabajar pero hay que preparar todo ese campo pero hay que preparar toda esa área para poder fortalecerlo para ese nuevo ruido no somos pobres pero más que en realidad en este momento por la situación que es la que está en el pasado gracias Jairo para Jairo Quintanilla yo quiero que hacerle una pregunta para que me haga una reflexión de cierre sobre esta pregunta y lo digo porque en Nicaragua veo que los jóvenes cada vez se interesan menos por los temas de política en 2018 hubo una explosión social una rebelión en la cual ahí estuvieron muchos jóvenes que hoy en día ni quieren acercarse a un movimiento político por diferentes razones el miedo que la dictadura ha ido sembrando por la represión del Estado y también por muchos problemas de división y cuechos y chismes que se han dado en las organizaciones y tantas cosas que la juventud se tira más hacia la vida el ocio y apartarse porque lo que no quiere es estresarse quizás con la política pero Jairo bueno Jairo nos decía su reflexión el abogado también desde sus sectores ¿por qué crees vos Gallo que es importante que los jóvenes se involucren seriamente en la política? Los jóvenes sin lugar a dudas tienen que jugar un papel muy importante en este transcurso de una nueva Nicaragua en democracia porque casualmente por dejar los espacios los jóvenes hemos y somos responsables de alguna manera hemos dejado que gente que no tiene muchos sentimientos humanos nos desgobiernen y gente que no tiene esa idea de joven de salir con nuevas con nuevas mentalidades con las nuevas acciones desde los últimos tiempos es que hay muchas acciones indebidas por ejemplo lo que miramos en Nicaragua otros países están avanzando porque están innovando desde ideas nuevas y eso solamente se puede hacer con los pensamientos jóvenes y sin embargo en Nicaragua también nosotros estamos retrocediendo porque no hay esa acción de nueva idea de nueva forma de nuevas estrategias juveniles y hemos visto como hemos retrocedido y cada día vamos más bien retrocediendo porque nos hemos dejado gobernar por esa acción y esa actitud que los jóvenes no queremos entrar pues en la palestra en la palestra pública y lo otro es que también tristemente los actores políticos han dejado a un lado pues a la juventud entonces el MUD no está dejando a un lado la juventud el MUD está acogiendo y está diciendo que el MUD es una organización de sentimientos patrióticos que los jóvenes que los jóvenes deseamos los jóvenes deseamos vivir en democracia los jóvenes deseamos la libertad de todos los presos políticos los jóvenes deseamos trabajo los jóvenes deseamos un sinnúmero de cosas bonitas para nuestro país pero para lograr eso nosotros sabemos que tenemos que derrocar a Daniel Ortega y derrocarlo definitivamente entonces para derrocarlo hay un proceso y ese proceso tiene que haber una vía algo que nos diga por aquí se va a transitar y ese espacio ese lugar por donde se va a transitar es lo que el MUD hoy le propone a la juventud es lo que el MUD hoy le está diciendo a la juventud unámonos esa palabra de unidad democrática unidad todos los jóvenes este es el espacio de los jóvenes para restablecer la democracia en Nicaragua esto no es un espacio cerrado sino que un espacio amplio donde se incluye a los jóvenes con derecho de opinión de expresión con derecho a tomas de decisión para tener esa Nicaragua con nuevas con nuevas acciones con nuevas actitudes que los jóvenes tanto necesitamos pues no solamente en Nicaragua sino que en Latino y Centroamérica excelente me gusta gracias por haber aceptado la invitación la verdad que espero que venga más seguido a la casa de criterios del MUD porque me gustó el debate esto se trata de un debate incluso no de una entrevista básicamente donde compartimos diferentes puntos de vista y me gustó mucho yo la verdad cierro con una reflexión que yo creo que la di la última vez en el programa de Doña Yadira y que es por ahí donde hemos identificado que va la lucha de Nicaragua o que debería de ir enfocado primero es derrocar el sistema o decirlo de alguna manera derrocar a Ortega en eso estamos muy claro primero derrocar a Ortega luego hay que derrocar el sistema que ha creado Daniel Ortega para no volver a repetir los mismos errores y yo creo que por allá más allá tenemos otra misión que es derrocar a ese sistema que no quiere entender que no importa la economía sin democracia y ahí son más gentes de élites burguesías y gente que a través de los años en dictaduras de izquierda y derecha siempre han estado ahí y nunca les ha interesado un cambio por Nicaragua yo por ahí lo dejo les agradezco mucho y espero que vuelvan a venir y esperen la entrevista entonces a las personas que nos van a estar viendo por Tica Visión también en Reprise el jueves a las 2 de la tarde no se lo pierdan y muy importante no se olviden que estar informados es clave para poder construir criterios gracias Jimmy muchas gracias muchas gracias estar informados es clave para construir criterios que le hicieron